El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, en el marco del decenio afrodescendiente, se inició con los procesos de validación de los aportes realizados por los integrantes de organizaciones sociales. ¿Cuál es el objetivo? Pues es precisamente ir construyendo en las diferentes mesas con la ciudadanía, con los líderes, lideresas del pueblo afrodescendiente, tratando los diferentes ejes que tienen que ver con el decenio. En este sentido estamos hablando de desarrollo, de reconocimiento y de justicia. Durante el mes de septiembre se tiene previsto realizar cuatro encuentros regionales. Se inició en Pichincha y en Imbabura, en el sector del Juncal, el pasado sábado. Se desarrolló el segundo encuentro, lo que permitió que las demandas de la población afroecuatoriana sean recogidas como aportes para la construcción e implementación de políticas públicas. Salieron aproximadamente 26 propuestas direccionadas a mejorar la calidad de vida netamente del sector de nuestros hermanos afroecuatorianos. Queremos que precisamente sea atendida la salud, que la salud sea de calidad, que la educación sea enfocada directamente a nuestro pueblo, que no hablemos de una educación a media, sino que tenga toda la integralidad que cuente con, estamos hablando de la etnoeducación. Dentro de las mesas técnicas de este encuentro también se abordó propuestas para mitigar la pobreza y la búsqueda de alternativas para mejorar su calidad de vida. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de nuevas oportunidades para mejorar la economía social, cultural, de la social, cultural del pueblo afroecuatoriano. También se busca que verdaderamente se cumpla con las políticas públicas. Hablamos del decreto 060. ¿Cuántos afroecuatorianos están trabajando en las instituciones públicas? El tercer encuentro será en Esmeraldas y se culminará el 30 de septiembre en Guayaquil. Los resultados obtenidos de este proceso serán entregados por los líderes y lideresas del pueblo afroecuatoriano a los representantes del Consejo para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Se espera que el día 5 de octubre, que es el Día del Áforo, el Consejo de Participación, de manera conjunta con la Secretaría de Gestión de la Política, se pueda entregar formalmente este documento. ¿Para qué? Para que se construya la agenda ya propiamente dicha. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal, Elí en España.